El gobernador de Antioquia clausuró esta mañana las sesiones extras de la Asamblea, las primeras del año que buscaban fundamentalmente aprobar recursos extraordinarios para el presupuesto. Fernando Cifuentes, ¿qué fue lo que aprobaron los diputados? Buenas tardes. Carlos Ignacio, muy buenas tardes. Lo que se aprobó fue a dónde irán los dineros cuando lleguen, eso sí, por la futura venta de Edatel. Ya está aprobada la venta de la compañía, aunque todavía no se ha cerrado el negocio, la plata está distribuida. Se gastará sobre todo en parques educativos. Casi la mitad de los recursos por la venta de Edatel será para los parques educativos. Un 47% para educación, para darle un término a todos los parques que ha sido de unas inversiones altísimas, muy cuestionables porque sabemos que son importantes y que son temas de infraestructura que efectivamente se tienen que ver reflejados, no ya, pero se tendrá que ver reflejada esta inversión. Si no se va a ver reflejada 5, 6 o 10 años, pues va a ser una inversión perdida porque ha sido absolutamente alta. Los recursos incluyen un plan de salvamento para 11 hospitales. Pero bien importante fue los recursos que se hacinaron al tema de salud, porque es a Nearca, hace 11 hospitales de Antioquia que están en grandes dificultades, se aprobaron los recursos para que se le hacinara, esperamos que la venta sea rápido y que estos hospitales puedan salir de estas grandes dificultades. Los diputados volverán a sesiones el domingo con el primer periodo de ordinarias.